¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar jugando The Sea of Death y vamos a ver qué tal está esta vaina. Acá me muevo, no sé si tenga soporte para Justin, lo dudo. Efectivamente no tiene menú, a ver, acá tenemos el menú. Mapa, idioma, efectos, ok, nada que nos interese. Back, acá tenemos la mochila, no tenemos nada por el momento, así que vamos a avanzar. Buen efecto del zapatazo, eh. Ah, caray, como que teníamos que hablar con este pana. Sí, talc. Es tiempo de... To set sail now, you ready, ¿estás listo? No sé qué es sail, no me acuerdo qué es sail. Pero bueno, to set sail. Sí, estoy listo, es como, sí capitán, estamos listos. No los escucho, alright, let's go. A perro, vámonos. Así es lo que quiso decir, eh, a perro, vámonos. Creo que el sail será algo del barco y tenemos que hacer algo del barco, tal vez. Talc, go, a ver aquí, go. Nota low, we, tu use, it yet, todavía no está disponible esa puertilla. Sail, sail, ¿qué era sail? Estoy tratando de recordar qué es sail, pero no me acuerdo. Is there really any land out there? A ver qué hay por acá. Como que andamos buscando una, algo increíble. Let's just make it back safely. Vamos a hacer que regresemos a salvo. Y este menso que me dice, this is going to be my last voyage. I'm planning to return after this. Este va a ser mi último buen viaje, después de esto me retiro. Creo que tu nave chocó, creo que nuestra nave chocó dentro de algo. Go back to your position, vuelve a tu posición. If the anchor goes down, go down the leader and fix the bottom of the ship. Ok, que si el, acá, el fondo se dañó, que hay que bajar y arreglarlo. Creo que vamos a tirar la ancla. Leven anclas. ¿Y ahora con quién hablamos? ¿Con este menso de acá? ¿Tal vez? Ah, no, no se puede. ¿Con este? ¿Algo no te sé? ¿Y de hecho? Ok, tal vez tenemos que bajar. O revisar. Oh, a mi compa algo le pasa. Gotta move back to your position. Ah, ok, hay que volver a nuestras posiciones. ¿Cuál era mi posición? ¿Esta? Into the deep ocean. En el mar profundo. ¡Ah! Valió chorizos, inundó aquí abajo el changarro. ¡Oh, soy un soldador de barcos! ¡Oh, lo tengo que mover yo porque se mueve solito! Ahí está. Ship repaider complete. Ok, ahora sí. Porque ahí también soldaba. Acá, mira, aquí, te fijas, te fijas cuando paso por ahí, como que hace reparaciones también. ¿Quién sabe? Vámonos de acá, vámonos de acá. Vamos a subir porque ya reparamos el barco. ¡Go! Vamos a decirle al capitán que ya quedó el barco al tiro. ¿Qué está pasando? ¡Oh, capitán! Si haces lo que te digo, son como piratas. ¡Ah! Le voló los sensos. No tuvo cuidado de su vida. No tuvo el menor cuidado de su vida. ¡Oh! ¡Damn! ¿Qué pasó? Hoy te estudio, producción. The Sea of Death. A Black Sheep. A ver. Es como muy perturbador el intro. When the sun meets the stars. Save it, save it, save it. What in the... I was underwater. ¿Qué pasó? Estaba debajo del agua. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Submerged in water. You got a memory card. Tap to close. A ver. Tengo una tarjeta de memoria. O sea, ¿de qué me perdí, viejo? Vamos a hablar con este señor. Oh, you finally awake. Finalmente despertaste. ¿Estás bien? Oh, ¿dónde estoy? No puedo recordar nada. Ja, 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 ja. You must be lost all your memories. At least you're alive. Es una suerte que estés vivo. Perdiste toda tu memoria. I do your death. We're at sweeted workshop. And here's our accommodation. Eso sí no lo entendí. Hace... Hace a wheat workshop. Yes, I've been here for 30 years already. He estado aquí por 30 años. I bet no one could be... O sea, que ese es un viejito... Que ya tiene aquí como 30 años en el barco. Desde que valió queso. ¿Cómo? No entendí por estarle... I don't need to use this. Acomodación. Tengo que ir a la acomodación. ¿Qué es esto? Confirmar. So dusty. Está muy empolvado. O sea que... Uff. I still don't feel well. No me siento bien. Es mejor descansar ahora. Let's look around some more. Vamos a ver un poco más alrededor. Pues no hay mucho que ver en realidad. Mejor sí vamos a descansar un poco. Vamos a descansar un poco. The first morning. La primera mañana. Save it. ¿Qué? ¿Tenemos que construir un dron? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas? ¿Qué? You need to get better soon. Necesitas sentirte mejor después. Ja, ja, ja. Oh. Entre otras cosas. Build this drone in the afternoon. Construí este drone en la mañana. It called me handy one day. A perro. So, I have to build a drone. I need to get to work. Have fun making it. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Tenemos que construir un dron? ¿Cómo lo construimos o qué? Build drone. Ah, ok, ok. Ya. Entiendo. Capiche, capiche. Easy peasy. Mira. Esto es para acá. Estos dos son así. Espera, espera. Este es así. Este es así. Este así. Ajá. Este le falta un poco. Y este así. Vámonos. A perro. ¿Construimos un dron? Crafting complete. Ja, querido. Ah, en la compu. En la compu. Crafting complete. Ahora. ¿Y eso qué es? Está pasando el timing. Ah, ya llegó el Ruko. El que andaba trabajando. ¿Pero dónde ando trabajando? ¿Cómo estás haciendo hoy? Déjame ver. Ja, ja, ja. Buen trabajo. Buen trabajo. Usted actualmente tiene que empezar a trabajar mañana. Usted resta hoy. Ok, otra vez me voy a dormir. Empiezo a trabajar mañana. La segunda mañana. La segunda mañana. Usted resta hoy por dos días en un rato. Prado para volver a su pie. Usted tiene que empezar a trabajar desde hoy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! I'll try him real good. Just try me. There's no need worry. ¿Y esos compas? ¿Quiénes son? Sí, de ese ABS. Que está bien mamadísimo el compa. ¿Y este quién es o qué? Collect. Como que el equipo Rocket. Collect Swaguet. Como que el equipo Rocket nos atrapó. No sé. Tap to collect. Pero ya estamos en la chambiación. En la trabajación. Pero algo le pasó a nuestro barquito. O sea, como que caímos a manos de los piratas. O no sé. You can go there yet. No puedo ir ahí aún. Pero si puedo colectar esto. Ahí estamos. Esto también lo puedo colectar, ¿no? No. Ajá. ¿Sería que tengo que hablar con él? No creo. Con él. Don't worry. The managers could care less about their work. Ja, 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 ja. Now I'll tell you what you need to do. Ok. ¿Qué tengo que hacer, perro? Esta tarea es simple. Pero extremadamente difícil. Necesitas extra cuidado. Tu harvest is this. This is a web. The quality. What's on everything. It's nothing. Mucho texto. Mucho texto. Quest. Obtain it. Ya. Me dio mi primera tarea. Me dijo que era fácil. Pero que tenía que tener extremo cuidado. Confirmar. Hmm. I don't need just this. Todavía no puedo usar esto. Eh. Bueno, amigos. Pues saben que yo por acá voy a dejar este gameplay. La verdad es que está. Está chido. Pero. Si no sabes inglés. Y estás calaqueado como yo. Pues. Te va a costar un poco de trabajo. Pues entender. O sea. Te va a costar más trabajo de lo normal entenderlo. Entonces. Eso es lo malo de los videojuegos. Pero bueno. Si sí le sabes al inglés. O si tienes traductor. O cualquier cosa. Pues está chido. Se ve que la historia va bien. Así que. Yo por aquí dejo esto. Chido. La vimos. Ánimo. Bye.